Los surfistas han pedido que se vuelva a permitir el acceso en coche a la playa de los Jameos. Desde el club Winsurf Los Charcos se anuncia que se manifestará en el próximo 8 de febrero para solicitar esta apertura. Es para recuperar el camino que llega hasta la playa de Jameos. Este camino lleva abierto unos 30 años, llevamos bajando a la playa para practicar Winsurf surfing. Sería el día 8 de febrero a las 2 de la tarde, sería manifestación pacífica, concentrarnos todos allí con nuestras tablas, con nuestras velas y esperar que nos apoyen. Fue en julio de 2006 cuando la CONMAC acordó la aprobación definitiva de los Jameos como sitio de interés científico, así como sus normas de conservación. Fue en ese momento cuando se prohibió el tránsito rodado por el único acceso que siempre se ha usado para llegar a la costa. Lo que piden exactamente los surfistas es volver a tener un acceso abierto y normalizado, no solo ya por cuestión de ocio, sino también por si ocurre algún percance. No están ni en condiciones de que bajen coches porque está tan estropeado, que ni una ambulancia podría llegar en caso de emergencia hasta la orilla. Entonces un poco a desentar el camino y que bajar nosotros para... Ya no solo nosotros los que vivimos aquí, sino muchos turistas italianos, franceses, de Gran Canaria, de Tenerife, que vienen todos los años a pasar sus vacaciones aquí y llegar hasta la playa. Y ya la gente se está pensando en irse a otro sitio. Desde el club se asegura que se han reunido en varias ocasiones con el cabildo y la Consejería de Medio Ambiente, pero que no se ha podido llegar a ninguna solución. Gracias. Gracias.